¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar quiero invitarte si aún no lo has hecho a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones así cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube te avisa. Ya dicho esto, ¡empecemos! Lo primero de lo que hablaremos en el día de hoy es que finalmente en este fin de semana tuvimos nuestro tan esperado reencuentro Fer Treras. Y es que luego de tantas pistas que dejaron tanto Fer como Rod en sus comentarios de TikTok, el sábado y el domingo terminaron en un antro junto a Nicole, Laibaza, Omagi y entre otros amigos. Y en el día en donde se iban a reencontrar, Rod en su cuenta de Instagram había subido una historia colocando, será un día increíble. Mientras que en Twitter decía estaba esperando tanto este día, aunque la felicidad que traía Rod en ese día también podría tratarse de que en ese momento se encontraba grabando su nuevo vídeo. Pero ya volviendo al sábado a la noche vimos como Fer iba subiendo historias de que estaban por salir junto a Nicole y Laibaza. Y minutos más tarde Nicole ya junto a Rod colocaba ahora sí Monterrey completo. Y luego pero nunca completo se intimide y etiquetaba a Fer. Y aunque ya sabíamos que se encontraba juntos en esa noche fue Rod el que subió una foto junto a Fer. Y si prestamos atención notamos que Fer lleva los labios rojos. Que según ella se los pinta así solamente cuando va a tener una cita. Ya esa misma noche Nicole decide hacer un en vivo en el regreso a casa. En el cual muchas personas andaban preguntando por Fer a lo que ella le dice que la estaban buscando. Y se lo puede escuchar a Rod decir venía con el Rod Contreras. Así que es muy probable que el motivo por el cual Fer se pintó los labios de ese color haya sido porque su cita era Rod. Y ya pasando el domingo otra vez fue Rod el que subió fotos de todos juntos y luego de cada uno por separado. pero en ningún momento se animó a subir una foto solamente junto a Fer. De hecho ni siquiera subieron un TikTok juntos ya que lo único que obtuvimos fue uno gracias a Nicole. En donde bailaron el tren de Rod junto a Carol, Fer y Mitch. Cuando muchos esperaban que hicieran el nuevo tren de Fer o al menos un tiktok de ellos dos solos. Y al momento de hacer este video Nicole ya subió una historia en donde al parecer se encuentra en un aeropuerto junto a Fer y colocó a donde creen que vamos y las opciones son Miami o Los Ángeles. Sabemos que las chicas deben regresar a Estados Unidos. por tema de trabajo pero creí que íbamos a tener algo más de contenido fertreras. Al menos antes de que regresaran. Aunque gracias a Umagi tenemos un reto pendiente ya que le pregunto a Fer cuantos likes necesitaban para que ella y Rod se tiren en paracaídas desde un avión. Y aunque la meta es un poco grande sabemos que si lo logramos tenemos un regreso asegurado de Fer a México. Fer ¿cómo estás? Bien y tú. Bien. ¿Sabes que nos vamos a aventar de un avión Rod y yo? Me informaron por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Qué probabilidad hay de que te unas a nosotros? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, dos. ¡Ay no puta no! Ok, lo están pidiendo demasiado entonces ¿cuántos likes para que suceda? A ver. Piensa, es difícil. Puedes morir. Tres millones. ¿Segura? Fijo, fijo. Y me tiro. ¿Segura? Si muero. Ok, vamos a cerrar con el dedito de que lo vas a cumplir. ¡Ay no! Te he comido. Otros que también se encuentran por México son Dome Lipa y Víctor Pérez. Ya que ayer en la mañana Víctor había tuiteado amanecí comiendo unos tacos como Dios manda. Mientras que en Instagram Dome había subido una historia diciendo desperté en Ciudad de México y Víctor una foto con el relleno de sus tacos y colocando la misma descripción que había puesto en Twitter. Sabemos que Dome regresó a México para asistir junto a Kuno al evento TNT. El mismo evento al cual Rod había asistido la semana pasada pero de la mano de Brianda de Yanara. Cambiando de tema vamos a hablar de lo que está sucediendo con Norma, la mamá de Dome. Recuerdan que en el video anterior habíamos hablado de este TikTok que subió Dome en donde decía cuando dice que no le interesa quedar bien con tu mamá solo contigo y que pasaba de ser una prioridad a estar en la lista de opciones. El cual no solo Víctor había comentado sino también Kuno diciendo jajaja parece chiste haciendo referencia a la frase parece chiste pero es verdad. Y ahí entraba la duda a quien podría referirse a Kuno con esta frase. Y es que la misma Norma comenzó a levantar sospechas con un comentario que dejó en su última foto de Instagram. Ya que cuando una cuenta dedicada a Rod le comentó vea masa con Dome, Norma le respondió ya fui y fue una decepción. Sin dejar de lado que Norma eliminó de su perfil las fotos en donde aparecía Rod. ¿Será que el asunto fue Rod? Porque por lo que sabemos la última noche en la que Norma estuvo más atlada se la pasó con Dome, Ingratex y Montt. Y ya que hablamos de las niñas debemos mencionar los comentarios a los cuales Dome estuvo respondiendo en este fin de semana acerca de la Cheli House. Y es que a Dome le estuvieron mencionando demasiado a la Cheli diciendo que necesitaban una nueva fórmula a la que Dome dijo pronto. También respondió a este otro comentario en donde le decían Dome necesitamos dosis Cheli House a lo que Dome les dijo va. Y por último tenemos este me gusta de Dome en donde le preguntaban para cuando vas a la Cheli House. Al cual obviamente no respondió por quienes que ya debía dar una fecha. Luego de las declaraciones de Edwin en donde dice que es Rod el que no quiere juntarse con la Cheli House y de lo que está sucediendo entre Rod y Pa, ¿ustedes creen que se vuelvan a juntar los cinco? ¿O harán como el último reencuentro en donde solo eran cuatro de cinco? Díganme en los comentarios que opinan ustedes babies. Y regresando con el tema fertreras vamos a volver a hablar del beso de estos dos. Ya que en el día de ayer Jimena Jiménez subió un video llamado exponiendo a mis amigas junto a Nicole García, Fer Villalobos, María Paulinar y Meli Panda. En el cual jugaban a bajar un dedo cada que una hacia una de las acciones mencionadas. Hasta que llega un momento en el que Jimena dice yo nunca nunca, bese a un tiktoker y luego dice que empiece con R y termine con Odd Contreras. A lo que Fer termina bajando el dedo pero se la siente demasiado incómodo con la pregunta. Y esto es algo que notaron varios. Yo no quiero que veas a un tiktoker que empiece con R y termine Odd Contreras. Mira, ya sabes. Lesslie de榨 y pasando a otro tema vamos a hablar del hecho de que Dome Lipa dejó de seguir a casi 200 personas en sus redes sociales ya que al comenzar el domingo Dome seguía a 413 personas y al final del día se quedó con 267 seguidos entre esas personas se encontraba Rod Contreras, también Ferbilla Lobos y a pesar de que aún sigue a Kevlex dejó de seguir a la agencia a la cual pertenece a su ex Ashley y a su mamá volviendo a Rod a él no solo lo dejó de seguir en Instagram sino que también en TikTok y en Twitter en cambio a Kev a él solo lo dejó de seguir en Twitter entre las personas a las cuales Dome dejó de seguir también se encontraba Jiménez Jiménez pero a diferencia de los demás ella también le devolvió un follow en cuanto a Rod él colocó dos tweets, el primero con muchas caritas riéndose y el segundo diciendo un día me amas otro día me odias ¿será que estos tweets iban dedicados a Dome? ¿por qué será que dejó de seguir a tantas personas? y ya que hablamos de los seguidos y los no seguidos el que comenzó a seguir a Dome en este fin de semana fue Luca el ex pretendiente de Ferb hace algunos días ya que Luca había comenzado a seguir una cuenta llamada Way quien es Dome Lipa y varios seguidos después comenzó a seguirla a ella ¿será que llegó el turno de los duos para Dome? ¿estás pensando en mí? estoy pensando, no estoy perdiendo mi tiempo ay y cambiando de tema vamos a hablar de Gaby Osbell que estuvo respondiendo algunas preguntitas que le dejaban en su Instagram con un verdadero o falso en donde respondió que amaba demasiado a Dome que le caía muy bien Ignacio Antonio y que la extrañaba y sorprendió con sus respuestas de Rod y Ferb ya que cuando le preguntaron por Rodb dijo que le caía bien y que era una persona linda y muy divertida y cuando le preguntaron si le caía mal Ferb respondió con un simple falso ¿será que en algún futuro tenemos algún reencuentro de Zetanu? y ya para cerrar este vídeo vamos a hablar de Mont Pantoja y la cuenta que se hizo pasar por ella para hacer sorteos falsos la cuenta en cuestión era el mismo usuario que usaba Mont en Instagram pero al final le agregaba una Q el que notó esto primero fue Edwin y entre los dos comenzaron a decirle a sus seguidores que vayan a reportar esa cuenta como pueden ver hay una cuenta que no es de fan en la cuenta dice que es cuenta de fans pero no es de fans se hace pasar por Mont literal sube todas las historias y todo lo hace solo para hacer sorteos falsos y vi mis mensajes yo que me estaban llegando que el sorteo de Mont, el sorteo de Mont yo dije ¿cuál sorteo de Mont? y pues era esa cuenta, no es Mont así que me ayudan a reportarla porque está lucrando con el nombre de Mont y está haciendo sorteos falsos con el nombre de Mont creo que ya les cerraron la cuenta no era cuenta de fans, se los vuelvo a repetir porque nosotros nos hubiéramos dado cuenta ella estaba lucrando o él, lo que sea estaba lucrando con el nombre de Mont y estaba haciendo sorteos falsos y así las cuentas de fans pues no hacen eso, o sea no hay problema con las cuentas de fans ustedes pueden hacer todas las cuentas que ustedes quieran de nosotros mientras pues no hagan cosas malas así que un saludillo y las queremos mucho Chelitos, Edwin ahorita se acaba de dar cuenta de algo que está pasando y que es grave hay una cuenta que se llama Mont Pantoja que está haciendo giveaways que o sea haciéndose pasar como que yo los estoy haciendo y si están participando, si están haciendo las cosas que que ella les está pidiendo que hagan y aparte ella está cobrando dinero por eso, entonces pues ahorita les voy a dejar aquí la cuenta para que vayan a reportarla, para que no dejen que esté pasando esto Chelitos, porque luego vienen y me dicen a mí, eh, tú giveaways tú giveaways, porque hay muchos Chelitos que piensan que sí es mi sorteo y Chelitos ahí dice que es una cuenta de fan, pero en realidad no es una fan si fuera mi fan no estuviera haciendo eso con mi nombre pues no sé, me preocupa mucho eso así que por favor Chelitos vayan a reportarlo cuando ya lo reporten en el Instagram me mandan captura de que ya lo reportaron y yo les... te bloqueó sí, te bloqueó ya ven, me preocupa actualmente la cuenta sigue abierta pero le cambió la descripción y le quitó en donde decía DM para promociones y negocios y ahora sí babies voy a dejar algunos saluditos a las personas que comentaron en el video anterior empezando por María Alejandra Jaimes Ardila y Morena Herrera el siguiente saludito es para Baby Jimin Saludo por 3 para Valentina Salido Sánchez José Gaspar Pérez y Fatimini GJ un saludito doble para Valeria Galdámez y otro para Saif Choca y ahora sí el último saludito del video es para Marbella Elías babies espero que les haya gustado el video y no olviden que si quieren aparecer en el próximo solo deben dejarme su comentario besos adiós mwah 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 Gracias.